Quiero tus ojos fijos hacia mí, cuando ya las mías no puedan mirarte y que un par de lágrimas de tristeza rieguen tus mejillas cuando todo acabe. ¿Qué estarás haciendo ahora lejos de mi lado, mi dueño, mientras yo me muero de peña? No tengo a nadie en el mundo desde que te fuiste, mi dueño, la melancolía me mata. Yo quiero tus manos febriles, que estrechen las mías tan frías cuando ya mi vida se acabe. Quiero que tus labios de fuego ativen los míos de hielo cuando ya mi vida se acabe. ¿Acaso mi voz no escuchas en tu dulce sueño, mi dueño, clamando que vuelvas conmigo? Tengo con el presentimiento que me martiriza, mi dueño, y es el final de mi existencia. No lloro de pena, lloro de ver tantos engaños y desengaños, cuánto quisieras que llorara, ¿verdad? Quiero tus ojos y cosas hacia mí, cuando ya los míos no puedan mirarte. Y un par de lágrimas de tristezas rieguen tus mejillas cuando todo acabe Gracias por ver el video